Vamos, a ver... Por favor, nada difícil hoy, ¿eh? Y... ¿Qué ha pasado con Jeff? Él estaba apreciando mi liderazgo cuando había simplemente colapsado. ¿La quinta Dark Queen? Te veas diferente de lo que me recuerdo. Hola, otra vez, Jeffrey. Estamos buscando la entrada secreta a la ciudad de Topian. ¿Te ayudas? ¡Esto! ¡Me puso sin consciencia! ¡No lo haría! ¡Esto lo haría! ¡Pero lo haría! ¡Sí, accidentemente! No lo haría. ¡Esto lo haría! Refrío ayudar a estos Cretines, Queen. ¡Pumper a los peces y luego podemos hablar! ¿Sabes? ¿Sabes? Una otra cosa. Lo siento, pero absolutamente tiene que ser dicho. ¿Esta nueva outfit? ¡Qué crítica al diseño que le han hecho, ¿no? Muy buena, muy buena. Muy buena, buenísima, buenísima. Es que antes estaba sexualizada. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Esouh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! LA GUERRA, LA DEMOCRACIA LA... No sé, no sé lo que digo Acaba de decir como, ¡Hijo de puta! Deben que es Joyce of Five Ya está, ya está, ya está Hulk, esta... Hulk va a salir, va Lo ha matado Pimple, si se está en problemas, activa este becon Pimple es solo dramático Dejadle a la estima, mientras que nos rompemos estas bolsas ¡Estoy hablando de muro! Ahora, ¿Quién sabe cómo controlar este barco? Eh, probablemente habrá algún tipo de tutorial ¿Qué? Oh, espera, se dice justo ahí en la pantalla ¿En serio? ¡Dimpe! Esto me recuerda al mítico juego de navecitas, macho Pues eso, mola, ¿sabes? ¡Ah, leñes! Y si estás jugando con más de uno Uno maneja la nave y los otros disparan ¡Vaya! No es una mala idea, eh Para... Para que la gente juegue, eh ¿Qué coño? No, no, no ¡Uy, que esto me va! Pensaba que era algo bueno Iba a ir a cogerlo ya Me da Me da como Hostia, eh Cuidado, eh Vale, las bolas verdes Lo mejor es pasar de ellas Eh, al principio Y destruir todo lo que tengas delante Que si no fuera porque las palas me persiguen, tío ¡Mira! Tío, es que todo lo que sale... Pero que bueno ¿Esto es un toujo o qué coño es esto, tío? Yo ya jugué a uno de... El 6-7-9 O, bueno, no, no acuerdo cómo se llama 7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 Mira, me diste es porque una bola me quería matar Pero Si acabo con estos dos Primero Mierda, me dio Venga Y ahora tú, chaval No es difícil, ¿eh? No sé si estoy consiguiendo buena puntuación, ¿eh? Mierda, me he escrito ¿Me estáis insultando? A mí nadie me gana insultos ¡Coño! Pero bueno, eh, eh Te relajas, eh, te relajas, te relajas Te relajas, amigo Ya, me está disparando ya, eh Te relajas, compadre, te relajas No hay manera de, no sé De poder lanzarle algo Mierda, por pulsar Todos los botones casi me da Y me leo Es que me da la sensación de que le quito muy poca vida, tío Oye, me mola, ¿eh? La patequita de las navecitas está guay, ¿eh? Menos mal que me puse en el mejor sitio Cojones coleccionable Cojones coleccionable ¡Ieha! ¿Cómo te he engañado? ¿Cuántas colecciones llevo ya? ¡No! ¡Destruyente! Mierda Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodidísimo Eh, ¿por qué tengo menos? ¿Por qué disparo menos? ¿Me da sensación? Que disparo ahora dos balas en vez de tres Eh No, ha sido mi imaginación, ¿no? Que disparaba dos en vez de tres Pío, pío, pío Ahí está el otro coleccionable ¿Me ha dado? Vale, me he quedado un coleccionable Y me han dado dos veces ya Mira, la última vez La pantalla no la pude hacer a la primera Me gustaría hacer esta a la primera, ¿verdad? Eso siento Me he dado Ahí me he puesto bien, ¿eh? ¡Oh, un golpe! No, tío Quiero hacerlo la primera ¡Ostras! ¡Qué milagro, tío! ¿En serio no me van a dar para disparar? No sé, algo aquí distinto Y aquí está el último coleccionable ¡Mira! ¡Tengo todos en uno! Pregunta del millón ¿Qué pasa si tienes todos? En el juego Te dan algo Por tener todos en el juego ¡Eh, eh! ¿Qué cojones? Eso es que sé cogerlo ¿Eh? ¿Qué sé cogerlo? ¡Venga! ¡El doble yija! Vaya Lo cogí en el peor momento ¡Ay, qué cabrón! Me engañó ¿Cómo digo cuando hace todas estas cosas, tío? Es que no veo nada Yo como... No sé cómo he esquivado todo eso La verdad Nunca he jugado todo juego en mi vida Pero... Necesito coger eso Necesito coger eso ¡Venga! 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 ¡Joder! ¡Ya! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Déjame respirar! ¡Déjame respirar un poco! ¡Déjame respirar un poco! Ya está No podía No podía más No podía más No podía más No puedo estar a todo La verdad que los chinos Los japoneses Que en esto Son, vamos Son expertos O sea Esta zona del Valteltoad La han tenido que hacer A la primera, eh O sea Sin ningún golpe ¿Cómo no me han dado? ¿Cómo no me han dado? Pensé que me habían dado Como tres veces Puto amo, tío Puto amo Entonces hay que Amas a ver puto amo ¡Hola! Mira, honor Mira, honor ¡Oh, eso suena dramático! Tres scope y chill spots For self-care I'm meeting my friends In the meadow To play games ¿Qué dices? Eso es muy bonito Pero debería ser más Cuidado con quien me confío Hey, soy el que Hablando con un hombre Carrying stuffed animals En public Nosotros podríamos ser Psychopaths, hombre ¿Qué? Bueno, esto va a acabar mal Se ve bastante claro A ver cómo acaba esto Me lo veo muy mal ¿Ah, no? Pues no, no No acaba mal Yo pensé que iba a acabar mal Hay un minijuego de esto Dime que hay un minijuego Por favor No hay violencia En la roca, mi hombre Es sobre usar tu pensador Y si piensas Tienes que deshacer El vane Ahora es el momento Te veo ahí ¿Eh? ¿Manejo a la mujer pez? Eh, ahí hay algo, eh No, no puedo subir No hace doble salto, eh Hago esto Y ya está Ah Ah Es para, ¿no? ¿No? Vale Me da un poco de asco Este personaje No sé por qué No me agrada la vista Vale Saltamos Saltamos Es que aquí había visto algo Ya no sé si coleccionaron Mira, para la gente que quería un coleccionable El primer coleccionable Y ahora sí No, vamos para allá Es una sirena, ¿no? Pues es un tritón Es un Jojin Sanji Jojin A ver Si voy por arriba Pachapoy Pues para ser un sitio pacífico Tela, ¿no? Con las trampas Iba a decir yo Vale Me imagino que será un toque Y lo pierdes Y pierdes Mierda ¡Oh, oh, oh! Vale Es que hago Si hago el giro Salto un poco más alto Vale ¿Esto qué es? Ok Y el otro personaje Me imagino que si juegas a dos ¿No? El otro personaje será O sea, el que era como rojo ¿No? Iba con Pickley Y el tercero sería Pickley seguramente ¿No? Mierda ¡Ah! ¡Ah! Vale Que tienes tres oportunidades O sea, no es Lo de arriba no es un botón en concreto Sino que si te caes Y te mueres tres veces Por así decirlo ¿No? ¿Esto qué? Ah, claro Y... ¡Ah! No, no, no Uno es para abajo El otro es para arriba Bueno, pues para abajo Es igual A buenas horas Lo de rodar, ¿no? Ta 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 Va, este capítulo va a ser Va a ser como relajadito Muy A Like Nos relajamos todos Y somos amigos ¿Vale? Sobre todo Vamos a ser amigos todos No podemos No podemos meter Vaya No podemos meter mierda Al juego Ni meter mierda a la gente ¿De acuerdo? Tenemos que ser todos amigos. Aquí abajo que hay. Vale. Nada. Secreto. ¡Hostia! ¿Ya he llegado tan lejos? ¿Esto es el final ya de esta pantalla? Qué rápido, ¿no? Ya para arriba, hombre. Vamos. ¡No! Vale. ¡Ah, no llega! Tengo que dar la vuelta. Bien. ¡Ah, vale! Como odio los techos, tío. Los techos cuando se ponen así, ¿verdad? Son muy asquerosos. ¿Verdad? ¡Ja, ja! Sabía yo que si subía... Si subiera por algo. Vale. Tiene... Puzzle. Que no está mal. Espero que llegue un momento del juego que no se vuelva... Eh... Que lo... Que acabe odiándolo, eh. Que solo ha habido una pantalla que odio un poquito. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. ¡Woohoo! Os ha gustado. ¡No! Me precipite. No, 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 no. Vale. Si quieras saltas un poco más rápido, con lo cual... Esto ayuda. Ok. Vale. A ver, otro puzzle, eh. Que tan bien se me va a dar. Lo que no entiendo es por qué manejamos a este personaje. O sea... Pinkly... No sé, a no ser de que ahora en la cinemática me vayan a decir por qué manejamos a este. Realmente no lo entiendo. Vale. Vale. Ah, ok. ¿Esto para qué es entonces? O sea, ¿esto para qué? Ah, vale. Voy a ponerlo aquí. Ya veo para qué. ¡Ah! Si no hubiera tenido que bajar, eh, es que me lo iba a venir. A ver qué por aquí. Está coleccionable. Bien. Me ha quedado uno, tío. Qué pena. Ah, vale, vale. Voy a decir, ¿qué pasa si entonces pegaría a la pared, tío? ¿Lo tengo que dejar matar? Es que hay juegos donde lo pegas a la pared y ya tienes que volver a empezar. ¡Eh! La pava. ¡Bien hecho, pimpsos y amigos! ¡Pimpsos y amigos! ¿Pero por qué manejamos a estos? O sea, no lo entiendo. No es mejor manejar a... ¿Qué? ¡Sí! ¿Te gustan eso? Probablemente no, desde que estás muerto. Supongo que no hay razón de seguir tirando estos lasers cool, entonces. Supongo que no. ¡Ey! ¡Ey! ¡Alguien trajo un pedazo de la pared fuera de ese barco! ¿Y? ¿Y? Así que... ¿Litterbugs son malos? ¿Por qué me gustaría hacer un caso en que podrías argumentar que son aún más peor porque el littering da a todos. No argumentaría por eso porque es malo. Pero es suficiente para volver a poner estos lasers. ¿Qué dices? ¡Constitia callejera! ¡Constitia callejera! ¡Constitia callejera! Vale, un episodio más, ¿vale? ¡Uno más, eh! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Piu, piu! ¡Hostia! Eh, 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 espera, espera, relajaos, 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 que... que duráis varios disparos. Soy yo, pero aquí todo me quiere matar, ¿no? No creo que veo. ¡Hostia! ¡Cuántas balas duras, ¿no? ¡Mierda, mierda! Se han matado. ¡Hostia, hostia, eh! ¡Vale! Aquí... Aquí me van a matar más de una vez, ¿eh? Lo debo venir. Me van a matar más de una vez, ¿eh? No sé qué hacéis todo. Coño. Y el coleccionable. A ver, si mato uno y me pongo desde un lado... ¡Eh! Tarda en morir, ¿eh? Incluso estos, ¿eh? Con esta disparo, tío. Vale. Mierda. Dale, 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 dale. La música es buena, ¿eh? Tengo que decirlo, ¿eh? Ojalá que no tenga copyright. Ah, vale. Esto es un dash. Tienes más. Buah, ¿qué hace eso? Vale. Lanzan una especie como de... Misil teleregido medianamente. ¡Cabrón! ¡Que vuelve! Que no... Ahora lo veo. Ahora lo veo. ¡Ah! ¡Ah! Me dio. Me voy a esquivarlo. Muere. ¡Ahí va! Dale, dale, dale. No lo estoy haciendo tan mal, ¿eh? Vale. Eso me da miedo, ¿eh? Eso... Es coleccionable, mira. Buah. Buah. Calla. Calla. Y todo eso. Mierda. Tía, dura, ¿eh? Y... Casi. Vale. Vamos a tomar esto. Ok. Dale, dale, dale. Para hacer, o sea... No es muy complicado el que haya jugado juegos de navecitas al final. Esto no se le complica tampoco tanto. Voy a matar a este primero. Porque mira, si me queda uno... Dispara arriba. Vale. Ok. Hacemos este tiro. Tiro cuatruple. Hacemos así. ¡Juego! He jugado con un toho en mi vida. No voy a mentir. No es que me gusten, pero he jugado con un toho a uno. ¡Hostia! Vale, ya esto no, ¿eh? Esto ya lo hemos complicado. Voy a coger el coleccionable. Lo bueno es que cogiendo el coleccionable sabes cuánto... Cuánto queda la pantalla. Es lo bueno. Viene. Vale. Vale, hay que coger eso. ¡Ah! No. No lo cogí. No lo cogí. Me jodieron. ¡Eh! Buena esquina, ¿eh? Buena esquina la que he pillado ahí, ¿eh? El problema es que no he cogido... Bueno, el coleccionable no. El medidor. Esto, si esquivo bien, no hay problema, ¿eh? Dale, 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 dale. Pero la música... Tiene un musicote este juego, ¿eh? O sea... Tiene un musicote bastante bueno. Puto acuario. Puto acuario. Bueno, puto acuario. Vale, jefe final algún momento. Vaya. Me van... Me van a tirar toda la cara ahora, ¿no? Vaya. Esta... No, esta... Aquí me matan, ¿eh? Aquí me van a matar. ¡Dale! No sé a qué estoy disparando. Es que... Me estoy mirando a mí todo el rato, tío. Y en algún momento, digo, en algún momento estaré matando algo. Vale. Me cago en la leche, bendita chaval. Qué suerte. Me he visto eso. No sé si esto hace algo de daño, pero... Vale. ¡Ay! Muerto. Epa, epa, epa. No bajes, no bajes del todo. No bajes. Mierda. Me tengo que salir. Tengo que salir. Ahí, ahí, ahí. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Respiro! ¡Respiro! ¡Por favor! ¡Respiro! ¡No sé cómo estoy esquivando! ¡Respiro! Nada. Me matan. No tengo vida. ¡Ah! ¡Qué bien iba, tío! ¡Ah! Si mato uno de estos, igual me complico menos la vida, ¿no? Vale. Mierda. De verdad, la bala que me persigue... Vale. Ya no hay tanta cosa en pantalla, así que ya son los esquivar. Mato primero a este, porque... Es el que más me toca los huevos. ¡Modre mía, qué suerte, tío! ¡Oh, Dios! ¡De verdad! ¡Oh! ¡Venga! ¡Esta era jodida, eh! ¡Esta era jodida! ¡Esta era bastante jodida, eh! Bueno, eh... Voy a dejarlo aquí. Vamos a dejar este episodio aquí. Que editaré para que sea un poquito más corto. Las veces que haya muerto, no pasa nada, etc, etc. Termina el nivel de menos de 8 minutos. Bueno... Ya. Eh... Yo jugaré otra partidita, ¿vale? Jugaré otra partidita ahora, porque sin más, me apetece. Que... La semana pasada no jugué nada, y me apetece. Así que nos vemos ahora. Bueno, yo seguiré. Vosotros me veréis igual la semana que viene. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!